Nos vamos a la mierda Si no te pasas YouSant Te haremos el aquello Has visto los MacCardigans No Los creadores de YouSant Creando el juego sin bugs Después de dos patrocinios al sapo perro A ver, va mucho mejor que Que cuando jugué la demo No sé si en la transmisión lo notáis Pero yo Me va mucho, mucho mejor Que cuando jugué en las demos ¿De dónde vino el aquello? El aquello viene de la película De Mortadelo y Filemón Y de verdad que es uno de mis memes favoritos Se ve lag cuando se gira la cámara No, sí A mí también me pasa Pero bueno, mucho mejor que antes Quiero ese tema relajante Es que YouSant es una experiencia meditativa Y contemplativa Que podéis adquirir en Steam Por el módico precio de 24 dólares o euros Y clicando en el enlace Aquí había un lore De hecho los de YouSant Son los que hicieron Life is Strange Que fue un juego muy muy popular En su época Pero yo no lo jugué ¿Ese no es el juego inspirado en Made in Abyss? Made in Abyss A ver, en Made in Abyss hay que descender Y aquí hay que subir No sé hasta qué punto ¡No! Uy, uy, uy Porque el Naruto Los de Naruto Los de Ninja Storm Fueron Son los mejores juegos de anime que hay Al menos en mi opinión Creo que están súper bien hechos Falta poco para el nuevo Naruto Sí, pero No te creas que me emociona demasiado Porque parece O sea, más allá de Seis personajes de Boruto No sé si vale la pena No parece que tenga tantísimo contenido nuevo ¿Qué opinas de que esté cayendo la mentira de Shibuya? Pues intenté defender a Shibuya Pero los fans de Jujutsu se tomaron mi tuit a malo Vale, puse un tuit diciendo que Aunque para mí Jujutsu no fuera la gran cosa Pues Shibuya sí lo era Y no les gustó No... Tú también te has dado cuenta, ¿no? Afortunadamente la gente está siendo muy buena Y no están donando mucho Así que... Menos mal que tengo una comunidad Preocupada por el buen desarrollo del juego Y esto era el final del capítulo 1 Que nos lo hemos rusheado bastante, ¿no? Hasta aquí todo iba bien Ahora vienen las mecánicas con el bicho Que ilumina cosas y... Y hace que se despierten las flores y tal La gracia va a ser cuando solo llegue hasta el capítulo 3 Y me ponga... Demo terminada Cuando... Por no haber sabido canjear bien todo el producto entero ¿No sería mejor desactivar las alertas? No, porque esto ya lo hemos visto como tres veces Con que así se ve Perú York Siempre Ese bicho es mejor... Eso no lo diría mi streamer largato favorito Guacu 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 Vale Migración Ah, hostia, si era Perú Fuera bromas, creo que no he conocido a ningún peruano en España Creo que me acordaría ¿Verdad? Porque no tienen dinero para salir de su país Wii Vale Aquí ya el juego Alcanza un pico de dificultad Porque esta mecánica A mí se... Se me atraganta No... Muchas veces no... Se me olvida que tengo que usar el bicho para despertar Las plantas o cosas así Y aparte como solo despiertan durante un periodo determinado No, no, no ¡Pancho tu madre! ¡No, no, no! Y aquí es donde Empiezan a haber objetos extraños De alguna civilización Ancestral Que ahora mismo no podemos definir Pero luego algún youtuber hará una explicación de Veinte minutos Contando como este mural Está narrando la historia del juego El juego la verdad Si lo dominas Es bastante entretenido Porque como que entras en un modo automático Y es satisfactorio Escalar Y eso no lo digo porque me estén pagando Que también Pero... Pero digo No es un sufrimiento para mí Estar jugando a este juego De momento Vale Cuando sé lo que hay que hacer Lo llevo bien Cuando me pierdo El que mucho sapo escala Poco abarca prieta Aquí ya... Esta Esta es la mecánica que se pone compleja Que esas cosas desaparecen con el tiempo Y luego hay que saber timear la... No, no No, 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 no Te has roto las piernas con eso Niño peruano Acabas de romperte 17 costillas con eso El siguiente año se jugarán más juegos Confía Este año aún no terminó, eh Quién sabe Igual diciembre Es full gaming No lo creo Pero... Te imaginas No, la mentira del anime aún perdura Y mientras la mentira del anime perdure Yo también tengo que... Que... Seguir en ella El cóndor de los Andes Despertó con la luz De un feliz amanecer Algún juego mamador Que te gustaría jugar Xenogears De la Playstation 1 Crono Trigger El 8 de diciembre El 8 de diciembre Es la Twitch Cup El 8 de diciembre Es el torneo De la Twitch Cup Los Team Rojo Intentando conseguir la señal Para ver los streams Hola Dark No Yusan Dios Auxilio Qué lástima Por la Twitch Cup Nunca confiaste En el poder Del 8 de chat diciembre ¿Estarás en stream Durante la Twitch Cup? No sé qué haré Sí Yo abriré Yo estaré en stream Siempre estaré Siempre estaré en stream Cuando Ilu juegue Claro Lo del 8 de diciembre ¿Por qué empezó? Sí Luego del Pibe House La gente quería tener hype Para un siguiente arco Lo que la gente no sabía Es que después del arco Del Pibe House Vendría el arco De la Twitch Cup ¿Cuál es tu rol En la Twitch House? Pero Pero Es Twitch Cup Copa Twitch ¿Cómo que Twitch House? ¿Cuál es tu rol En la Twitch No Kokoro? Ah no No le contesté Mi rol es que Ilu no sabe No tiene ni idea De Pokémon Entonces le tengo Que ayudar yo Y decir Cómo tiene que jugar Pero el tema Es que yo tampoco Tengo idea De Pokémon Así que Es maravilloso Hemos llegado Hasta aquí ¿Y ahora? Dark Tú le sabes Al Pokémon Tienes un Pokémon En nombre Tienes que saber Viene de base Sí Es como en Kara no Kyokai Es el origen De mi nombre Antes porque se te caía Tanto en los streams Era el internet Y también que Mi ordenador Pues no era muy bueno O sea Para lo que fue Sí fue muy bueno Pero De la bestia del rendimiento No estarás hablando mal Jajaja Cómo rindió La puta madre La bestia del rendimiento Con su pastecita Basecita No la pasta base De la bestia Si se debió de quemar ¿Eh? Si se debió de quemar